Mirada de trato y de bien, sondea mi sien, buscando mi trato y favor, clamando al error. Esbelta figura de bien, sondea mi sien, buscando mi trato y favor, clamando al error. Tu temple suplica a mi idiote, no creas que pienso en ti, tal vez pienso un poco más en escapar, de tener que pensar en sentir, quiero llegar a poder sentir de nuevo sin pensar. No quiero esperar, mirada de trato y de bien, sondea mi sien, buscando mi trato y favor, clamando al error. Na 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 No creas que pienso en ti, tal vez pienso un poco más en escapar De tener que pensar en sentir, quiero llegar a poder sentir de nuevo sin pensar No quiero esperar, preocupado por palpar la sensación que me haga Ya poder sentir de nuevo sin pensar, no quiero esperar, preocupado por pensar